TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Regresa la calma al sector del Picacho después de la detención de alias Gabrielito, supuesto líder de la banda del sector. Preocupadas, se declaran las autoridades por la decisión de un juez de otorgarle detención domiciliaria. 13 personas capturadas y más de 50.000 dosis de droga incautadas en operativos de la policía en Caicedo y el centro. Apenas el 1% de las tierras reclamadas por las víctimas a través de la ley de restitución han sido devueltas. Incendio forestal consume 9 hectáreas de bosque en Gómez Plata. Congestión por más de una hora por accidente en el que murió una mujer atropellada por una motocicleta. Desde hoy cierran el carril oriental de la avenida oriental por obra del tranvía. En más de un 500% han crecido las franquicias en Colombia en la última década. Colombia, de importadora a exportador de textiles tecnológicos. Plumas, brillos y estampados inspirados en la Polinesia, esencia de la colección de Beatriz Camacho presentada en Colombia Moda. Derrota del Atlético Nacional ante el Mónaco francés en Miami por Copa Euroamericana. Con marcas nacionales, Antioquia va por el título nacional en el Interligas de Natación que se disputa en Medellín. Clavadistas antioqueños están en el top 10 del ranking mundial y trabajan por una medalla olímpica. Presentan programa Amigos de la Universidad de Antioquia, un fondo de donaciones para evitar la deserción de los estudiantes de menores ingresos. Y en el postre, el cuarto concurso nacional de microhistorias digitales, visitamos Winson, una deliciosa preparación de alitas y hamburguesas, y los tigres del norte llegan a Colombia para su gira 2014.